¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los rusos, los monreales, contaminan medios lobos, mueren cientos de personas, pero ellos siguen igual. Los naciones americanos, usan nuestras cabezas heridas, para dejar caer sus huevos, y dejarlos a todos en el sitio. ¡Suscríbete! Los rusos, los monreales, contaminan medios lobos, mueren cientos de personas, pero ellos siguen igual. Los aviones americanos, usan nuestras cabezas heridas, para dejar caer sus huevos, y dejarlos a todos en el sitio. Los aviones americanos, usan nuestras cabezas heridas, para dejar caer sus huevos, y dejarlos a todos en el sitio. Los rusos, los monreales, que estoy un alarmista, que estoy anechadado, que aquí no pasa nada, que está todo controlado. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!